Lucas Cañas, bienvenido a la barbería, hombre. ¿Qué dice don William, hombre? Qué bueno volverlo a ver por aquí. Para mí es un honor. Hace rato no nos sentábamos a que me motilara usted. Oye, Lucas. ¿Usted cómo está viendo a Medellín? Muy enredado. Todavía no está claro el panorama de quién será el próximo alcalde de Medellín. No, no. ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Cómo ve el tema? No, Medellín todos los días es una ciudad que viene creciendo, que viene avanzando, pero que todavía tiene retos muy importantes. Medellín sigue siendo, hombre, querido William, a pesar de sus grandes logros, la ciudad más desigual de Colombia. ¿Por qué? 11% de desempleo en Medellín, querido William. Nos divide un muro gigantesco que hoy hace que estemos en dos ciudades en una. La ciudad que todo lo tiene y la ciudad a la que todo le falta. Necesitamos volcar la mirada y las acciones hacia la ciudad que todo le falta, donde viene creciendo el homicidio, la extorsión, el microtráfico, la violencia. Ahí tenemos retos muy importantes, querido William. No podemos quedarnos con las glorias del pasado, a pesar de que Medellín es una ciudad maravillosa y que amamos con el alma y el corazón. Medellín es el imporio industrial de Colombia. Sin duda, y la ciudad de los servicios, la ciudad de la moda, la ciudad del turismo. Viene creciendo la ciudad de las flores, pero tenemos retos todavía muy grandes, querido William. Comunicada con Bogotá en media hora, Río Negro, Bogotá, 18 minutos de Río Negro a Medellín, imagínese. Ya con el túnel de oriente. A 45 minutos de Bogotá prácticamente. Sí, señor, y ya con el túnel de oriente subir a Río Negro es una cosa muy fácil. ¿Qué pasó con el túnel de oriente que estuvo tanto tiempo retardado? Hombre, unos amigos. Oh, de los nombres. No, amigos, no, no, pues ¿cómo así? Sí, hombre. Aquí entre nos. Aquí entre nos. Oh, Sergio Fajardo y algunos que retrasaron la obra. No puede ser, hombre. Sí, señor. Mucha talanquera, mucha talanquera. ¿Sergio Fajardo retrasó una obra tan importante? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Todo hay que decirlo. Después de tantos años, por fin tenemos el túnel de oriente. Ese túnel se debería llamar túnel Luis Pérez Gutiérrez. Luis hizo un hecho muy importante. No, es un hecho muy importante y se logra en el gobierno, sin duda, del doctor Luis Pérez, que acelera la obra y la saca adelante. Y la saca adelante sin un sobrecosto. Totalmente, así es, eso es cierto. Un ejemplo de la ingeniería nacional. En honor a la verdad, sí, señor. Porque eso sí, los paisas somos unos berracos. Somos una raza pujante, echada para adelante. Eso sí lo tenemos claro, querido William. Y usted dijo de un gran hombre como Gerardo, que es otro valor significativo de nuestra, de la empresa nacional y de la minería. Sí, ese hombre se dedicó a la energía y a la minería, que son dos renglones muy importantes de la economía nacional. Estudioso, consagrado. Así es, un hombre muy estudioso. Bueno, entonces, ¿usted en qué anda ahora? Hombre William. Lucas Cañas, ¿no? Sí, señor, Lucas Cañas. ¿En qué anda ahora, Lucas? William, querido, nos metimos... William, querido, como dice el doctor Uribe. Nos metimos de candidatos al Consejo de la Ciudad de Medellín. No me digas. Vamos a hacer la renovación conservadora en Medellín. Vamos a llegar al Consejo de la Ciudad con la mayor votación. Pero, oígame... Al Consejo de la Ciudad. ¿Qué pasó con el aval para el gobernador de Antioquia? ¿Cuál de todos? Siguiente pregunta. Juan Camilo Restrepo Gómez. No, Juan Camilo Restrepo es un buen muchacho. Gómez, no. Es rico y completo, porque es que hay otro Juan Camilo Restrepo. Salazar. Salazar, que es muy distinto. Ex ministro de Hacienda y Juan Camilo Restrepo. Es un buen muchacho, un buen dirigente gremial. Sí. Pero que las cuentas ya no le estaban dando. ¿Y qué ha hecho por Antioquia Luis Camilo Restrepo Gómez? Juan Camilo, no le cambie el nombre, hombre. Ah, Juan Camilo Restrepo, que me olvidó. ¿Qué ha hecho por Antioquia ese muchacho? No, lo hizo muy bien en el gremio bananero con Eugura. ¿Les dio mucho banano o qué? No, lo hizo... ¿Los bananeó mucho? No, lo hizo bien. Hay que reconocer la labor, una gestión eficiente en defensa del sector, un sector tan importante del Urabá antioqueño. Qué bueno. Lo hizo bien, lo hizo bien. Bueno, si usted lo dice. La verdad ya en el tema de gobernación hay otras variables y hoy la verdad es que no se le dio el tema conservador, a pesar de que tiene el aval. Hoy no tiene el respaldo de los parlamentarios y tampoco se le ve el respaldo de la base conservadora. ¿Cómo? Ah, o sea que está en manos de dos congresistas. ¿O de tres? No, no es que esté en manos de nadie. La candidatura crece o se desinfla dependiendo de lo que uno logre hacer con ella. La verdad es que él hizo un ejercicio y viene haciendo un ejercicio muy valioso, porque es un hombre muy interesante, pero también a uno lo elige la coyuntura, querido William. Y hoy el momento que vive Antioquia es un momento distinto. Sí. Sí. Yo en lo personal lo aprecio mucho, pero donde manda capitán no manda marinero, querido William. Uy, con eso usted ya lo dejó listo. No, yo no. Donde manda capitán no manda marinero. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que no tiene ningún respaldo o qué? Pues William, las encuestas dicen otra cosa y la verdad es que esto es con realismo, con pragmatismo. Entonces, ¿quién va a ser el gobernador? Para que hablemos claro. Yo veo de gobernador de Antioquia a Aníbal Gaviria, lo digo con claridad. Es un hombre que tiene obras por mostrar, que tiene historia y que tiene marca. Y hoy toda la coyuntura está dada para que sea el próximo gobernador de Antioquia. Eso es lo que veo yo. Bueno, pues lo que veo en las encuestas. A ojo de, ¿cómo dice el dicho? A ojo de buen huevero. Sí, de buen, sí. De buen huevero. Está bien dicho. Bueno. Y entonces, para la alcaldía de Medellín, ¿cómo está la vaina? Eso no está tan claro, William. Ahí sí el tema no se ve tan claro. ¿Por qué? Alfredo Ramos viene marcando en las encuestas. Sí. Lo sigue Jesús Aníbal Echeverry. Un concejal. Un concejal de Medellín. Como del pueblo. Muy popular. Del sector abandonado, pues, de Medellín. Dicen que va a ser el alcalde de los pobres, dicen las clases populares. Lo quieren mucho. La gente lo quiere mucho. Lo sigue Daniel Quintero, nombre brillante, también valioso. Uno que fue viceministro. Sí, señor. Viceministro de las TIC. Ya, de las TIC. El hombre, el hombre ahí está, empujando duro. Y está detrás Santiago Gómez. El de Fico. El de Fico. El de Fico. Y ya en un lote más abajo está Juan Carlos Vélez, Beatriz Rave, César Hernández y Juan David Valderrama. Claro que a Juan Carlos Vélez, que lo está apoyando Liliana Rindón. Ah, no jodas. Sí. Acá me acabo de enterar. Ah, para que vea que yo vivo muy enterado. Usted es un hombre bien informado. Claro. ¿Qué más necesita Medellín, Lucas? ¿Qué va a hacer usted en el Consejo de Medellín por Medellín? Hombre, William, yo quiero trabajar para que Medellín, de la mano del próximo alcalde de la ciudad, sea quien sea, podamos liderar la creación de la Secretaría del Bienestar y la Familia en Medellín. Miren, podemos tener canchas, escuelas, colegios, bibliotecas, que es muy importante, pero si no devolvemos la mirada hacia nuestras familias en Medellín, no vamos a resolver los problemas de violencia en la ciudad. Nuestras familias en Medellín no tienen ingresos, no tienen oportunidades. Y una familia sin ingresos, William, es el caldo de cultivo para la violencia en Medellín. ¿Y cómo está lo del microtráfico? Por eso, creciendo la oferta positiva, está perdiendo la batalla contra la oferta negativa. Por eso, tenemos que llevar oportunidades al territorio, lograr potenciar las capacidades creativas de nuestros jóvenes en la ciudad. Mire, William, eso no es criminalizando bandidos, eso es llevando las oportunidades a los barrios y a las comunas de Medellín, entendiendo que la innovación y el emprendimiento en una ciudad como Medellín es una gran plataforma para la transformación social de la ciudad. Y a eso le tenemos que apostar. Y por eso yo quiero que la Secretaría de la Familia en Medellín sea una realidad, para que tengamos una secretaría que esté velando por el bienestar de nuestras familias. ¿Cuántos son? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? ¿Cuáles son sus ingresos? Si es solo el papá, si es solo la mamá, si son los hermanitos o es la abuelita. Pero necesitamos formar, fortalecer y darle estabilidad a nuestras familias de Medellín. ¿Y la movilidad qué? ¿Y la movilidad? Hombre, William, ese es un tema medular y central de la agenda en Medellín en los próximos años. Se necesita no solo un equipo de expertos, sino una agenda de la mano del gobierno nacional para encontrar cómo vamos a resolver el problema de movilidad tan serio que hay en la ciudad de Medellín. No me digas. Sí, los problemas de movilidad en Medellín son serios. Una ciudad embotellada, una ciudad que es referente para el mundo y para Colombia y tiene serios atrasos en materia de movilidad. ¿Y en materia de salud qué? Pues hombre, a los colombianos nos siguen robando la salud. Eso es un tema grave y no es un tema que dependa solo del alcalde de Medellín o del consejo. Es un tema del orden nacional. Y ahí es donde también necesitamos una voz firme del consejo de la ciudad tocando esos temas. Miren, William, los centros de salud en Medellín, de las comunas, son poco funcionales. Son ineficientes. Las urgencias no funcionan. Hemos descuidado esos centros de salud. Ahí tenemos que hacerle un llamado a Metrosalud, a las instituciones, a SAVIA, a todos los actores de la salud en Medellín para que los centros de salud de la ciudad funcionen y funcionen de manera eficiente. Pero usted está empapado de todo. Usted conoce y verdaderamente... Nos hemos dedicado, William, a caminar Medellín, a entenderla, a reconocerla desde el barrio, desde la comuna, a entender qué está pensando la gente. Porque hoy los políticos todos los días son más desconectados de la ciudadanía. Y por eso es que la clase política hoy es más ajena a los reclamos de nuestra sociedad. La gente no está creyendo en los políticos. Y el reto es volver a conectar con la gente, William, en la calle, con la ciudadanía, caminando los barrios, caminando Medellín. Es como vamos a conectarnos con el querer de los ciudadanos. Lucas Cañas es un hombre joven, lleno de ganas de sacar adelante su ciudad. ¿Cuántos años tienes, Lucas? Tengo 32 años de edad, William. Yo soy abogado con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT, MBA de la misma universidad, y soy candidato a doctor en Derecho Económico. ¿Cómo? Estamos estudiando. Ah, estudioso usted, le ha rendido el tiempo. William, uno no puede primero buscar elegirse sin formarse. Hay que formarse primero para buscar elegirse, porque la ciudad, el país y la sociedad está reclamando profesionales, pero no técnicos desconectados de la gente, sino profesionales conectados con los problemas del país. Y en eso nosotros tenemos la agenda y la ruta muy clara. Querido Lucas, mil gracias por estar hoy aquí. William, gracias a ti por la invitación. Me llama la atención su conocimiento, su profundidad, su preparación. Usted es un hombre preparado para el oficio. Hombre, no William. Medellín lo necesita, de verdad. Vamos a trabajar para que Medellín esté conectada con el futuro, conectados con el 2, del Partido Conservador. Ese es el 2. El 2. Bueno. Mientras unos están pensando en la jubilación y en la reelección, yo estoy pensando en la renovación con el 2 conservador. Buenísimo eso. Lo felicito. Gracias, hombre, querido William. Muy bien.